Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Eso que una espiritista me mandó a un baño de plantas, con gajos de mano sanzalari, gotas de agua vendida. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Uno sale de la casa con el día revirado, no te va a pasar, le pasa rico, aunque ve el baño al lado. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera.